Bueno, acá estamos y llegó el momento de hablar en serio. ¿En serio? No, en realidad es mentira. Exactamente. Pero si estás del otro lado te vamos a develar todos los secretos del éxito de la televisión argentina, que es la voz. ¿Nosotros vamos a hacer eso? Nosotros vamos a hacer eso. Ah. Sí. ¿No estás preparado? No, no, no sabía que sabíamos tanto de medios. A mí me dicen que vos, por ejemplo, no se te pasa un personaje. Bueno, voy a intentar estar al otro. Lo ves todas las noches, me dijeron. Sí, la voz la veo siempre. Estás fanático con eso. Estoy fanatizado. No me cae, me empezó a dar un poquito de bronca Montaner. ¿Padre o los otros dos? La familia. Porque son todos Montaner. La familia. ¿Por qué te da bronca Richard? Y porque el otro día decía cosas como, por ejemplo, ¿querés que te diga por qué no me di vuelta? Porque me equivoqué. Ah, no me digas Montaner. Ah, te equivocaste. Ah, te equivocaste. Ah, y yo vine a cantar y me quedara fue. Dale, o sea que yo hice, me vine de Formosa a cantar. Claro. Me tomé el micro. No pifí una nota. Claro, me hice cuatro cuadras de cola. A mí me da... Tengo pulsaciones de 140. Pasé... A quién le importa. A mí me da mucha pena Mau y Ricky porque nadie los elige, pobrecito. No, a mí me da mucha pena que no se sepan sentar porque uno tiene una gamba que le pasa por arriba de la puerta. No, ¿sabes por qué nadie los elige? Porque están boludeando. Claro. Están boludeando. Y aparte hay que poner un cartel para que sepamos cuál es uno y cuál es el otro. Claro. Porque a mí por lo menos yo me pierdo. No, o que se presenten. ¿Cuál es Mau? Mau es el más grande. ¿Ellos se sientan en orden? O sea, vos lo mirás y el de la izquierda es Mau y el otro es Ricky. No, para mí... O no me digas que encima cometen el error de estar cruzados. No, para mí lo que tienen que hacer es... Nos llamamos Mau y Ricky, todos juntos. Claro. Somos uno. Sí. Se terminó. Bueno. Y otra cosa. Ahí va. Denle bola a Marley porque el participante sale llorando. Marley es el conductor y lo tienen ahí atrás en un pasillo. Claro. Sí. Y el participante sale llorando, se abraza a su familia, se quedan 20 minutos llorando y Marley con el micrófono esperando que termine de llorar. O póngale a Mirko y mientras Marley habla con Mirko. Claro. Que un día le va a decir, yo no quería ser famoso. Otra cuestión, otra cuestión. ¿Qué buena se puso la Sole? No, la Sole está hermosa. ¿Viste qué linda que está? Muy linda. Esposo, muy buena. Las dos son lindas, Lali y... Lali es una diosa también. Otro tema. A ver. El otro día participa mi cuñado, Esteban Gorgor. Lo vi. Va, se anota por internet, hace 400 casting, 400 casting. ¿Cuántos casting? 400. Sí. Porque son un montón de filtros hasta llegar a ese momento. Claro. ¿Y qué dará fue? Claro. Él dijo que era tu cuñado. Nunca dijo nada. Ah, nunca dijo nada. No chapeó. Es más, fue mi esposa. Sí. La vi acompañar cual hermana. Tampoco dijo, ¿qué va a decir? Ahora somos nosotros lo del... Nada. Sí. Participantes. Claro. Estaba el hermano Adriano Chocho, quería robar un... Un planito. Sí, sí, estaba Chocho. Yo lo vi cogoteando. Cogoteaba, sí, sí. Sí, bueno. Salen los tres hermanos. Sí. La verdad, divinos. Para mí cantó bárbaro. Ya, la gente dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó afuera? Porque no se dio vuelta a ninguno. Claro, ya la veía en él. La dice, ¿y tú qué se hace vuelta? ¿Qué se hace vuelta? Y ahí le dice Lali. Lali le dice, ¿sabes por qué no me di vuelta? Me faltó sorpresa. Bueno. ¿Qué querés? ¿Darte vuelta y que el pibe cante en culo? A mí me gustó cuando le dijo, cantás bonito. No, tenés una voz hermosa y con eso, ¿qué hacemos? Y después Lali le dice, ¿sabes por qué no me di cuenta? Esteban, Esteban. ¿Por qué es Esteban con eso? Claro. No, porque me faltó el diferencial. Y tómatelo en Pompeya. ¿Cuál es el número de Pompeya? El 42. El 42 de Pompeya tenés un diferencial. No, haz una cosa, Lali. Tómate el 60, Ramal Pilar. Y ahí tenés un diferencial. Ahí tenés el diferencial. ¿Pero qué tendría que haber hecho tu cuñado para sorprenderlo? ¿Querés sorpresa? Cuando te das vuelta, estoy haciendo el tiki-taka con los huevos. ¿Y qué querés sorpresa? Ahí tenés sorpresa. Claro. No, qué sé yo. Puede ir cambiando la voz. El chico no chapeó, no dijo nada. Claro. Cantó lindo, además. A ver, le hablamos directamente a Lali. Lali. Todo mal con vos, Lali. Te amamos, pero todo mal. A ver, yo me... Yo me vi todo Sky Rojo. Lo menos que esperaba que mi cuñado pase la primera rueda. A ver, Lali. Esperábamos una sorpresa con Sky Rojo. Yo me fumé Sky Rojo. A ver. Yo vi al tipo en Sky Rojo que le metieron un tiro en la cabeza y a los cinco minutos manejaba. No lo vi. Y vi el próximo capítulo con Onda, ¿no? Dije, acá me faltó sorpresa porque no le voy a un pedazo de cabeza. Lali, ¿querías sorpresa? Dale, ¿qué querés? Que el pibe haga el helicóptero con el pito. Pero claro. No entiendo. Lali, con él no te lo pregunto. ¿Querés sorpresa? ¿Querés ser de vuelta? ¿Y estés con un burro, ensartando un burro? No, no lo va a hacer. El pibe vino a cantar y lo hizo bien con un tema de Elvis muy difícil. A ver, ¿qué carajo querés, Lali? Bueno, 11-37-00-37-00. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál tendría que haber sido la sorpresa de Esteban Gorgor? Que lo pueden seguir en redes sociales. No, no, también. La del fin de semana.